Yo confío, yo confío, yo confío, yo confío, yo confío, yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Sobre todo, que vivimos juntos Los barcos, los honros, toda la leña que me han dado Si no son más invaden mi mente al recordar Ojalá pudieras devolver el tiempo para ver un tarde nuevo Para que haya un abrazo Yo soy Agilucha Mas comprando que llegó tu tiempo